Imagínate que el mundo se llenara de unos bichos super rápidos, super mortales y super feos, que lo escuchan todo gracias a su increíble audición. Ellos intentarán matar a todo aquello que haga ruido. Para sobrevivir, simplemente tienes que estar en silencio las 24 horas del día. ¿Tú crees que lo conseguirías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los ángeles de la muerte en un lugar en silencio. Esta es la historia de un lugar muy silencioso, donde vive una familia muy silenciosa. Ellos son Evelyn, Lee, Regan, Marcus y Beau. ¿Por qué son tan silenciosos? Bueno, porque hay unos monstruos que al mínimo ruido van a por ti y te matan. Se llaman los ángeles de la muerte o ángeles para los amigos. El caso es que nuestros protagonistas evitan de cualquier forma hacer ruidos innecesarios. ¿Cómo tirarse a por un juguete antes de que caiga al suelo? ¿O quitarle las pilas a ese juguete antes de que Beau lo encienda? Vale, como podéis ver, evitar que un niño pequeño no haga ruido es misión imposible. Esto es normal. Los niños son por naturaleza inquietos y curiosos. Algunos demasiado, pero no es el caso de Beau. Él parece buen niño. Sus padres lo han educado bien, que por cierto, son pareja en la vida real. ¡Sigo! Después de esto, Regan le da a Beau el juguete. Y encima, Beau agarra las pilas. Veremos si esto no les cuesta la vida. Luego, toda la familia se pone a caminar hacia su siguiente destino. Todos descalzos para evitar hacer el mayor ruido posible. No tardan en llegar a un puente y todo marchaba bien, hasta que Beau enciende el juguete. Lee lo escucha y va hacia él para pararlo. Sin embargo, ya es demasiado tarde, porque aparece el primer ángel de la muerte y lo mata. Vale, como podéis ver, los ángeles son más rápidos que el Kuchau. Pero bueno, de ellos luego hablamos. El caso es que nuestros protagonistas han cometido varios errores. El primero y más obvio, volver a darle el juguete a Beau. A los niños tan pequeños como Beau, que tiene 4 años, les cuesta diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Es cierto que Lee le dice a Beau que no vuelva a usar el juguete porque atrae a los ángeles. Pero mirad la cara que pone, él no lo entiende. Así que los padres deberían haberse asegurado de ello. Segundo, dejar a Beau el último de la fila. Al ser el más pequeño, debería haber ido entre los dos padres para que el de delante se encargara de que Beau pisara por donde él pisa. Y así no hacer ruido. Mientras que el de atrás se encargara de que Beau no se desviara del camino. Tercero, Beau incluso podría haber ido en brazos de uno de ellos. Como hace Marcus, que con la edad que tiene debería haber ido andando. Después de esta tragedia, pasa un año. La familia se ha mudado a un campo, donde vemos que hay cámaras por todos lados y además están recopilando información sobre los ángeles. Que no se sabe mucho de ellos porque llegaron a la tierra sin avisar. Lo que sí saben es que son ciegos. Atacan a todo lo que hace ruido y tienen una armadura que les protege de casi cualquier ataque. Por otro lado, Lee se está intentando comunicar con algún superviviente mediante la radio. Sin embargo, lleva a varios países y no encuentra a nadie. Aunque en realidad no están tan solos como parecen. Ya que cuando Lee hace un fuego, aparecen más a lo lejos. Vale, el fuego es una buena forma de comunicarse a distancia. Pero imagínate que se descontrola. Quemas algo que no debes y atraes a los ángeles. Estarías perdido. Por eso, otra forma de comunicación es con una linterna. O cualquier emisor de luz. Con ellos nos podemos comunicar en Morse. Por ejemplo, para pedir ayuda, encendemos y apagamos tres veces la linterna rápidamente. Luego tres veces más lentamente. Y al final, tres veces rápidamente. Esto podría salvarnos en situaciones de emergencia. Esa misma noche, toda la familia se reúne para cenar. Luego juegan un rato al Monopoly. Están contentos, felices. Hasta que Regan tira un farolillo que quema el suelo. El ruido del fuego alerta a Lee, que rápidamente lo apaga con una manta. Está claro que esta familia no tiene ni un maldito segundo de descanso. Vale, justo lo que he dicho antes. Esto se podría haber evitado. Porque, dime tú, ¿para qué querían ese farolillo? Hay decenas de velas y luces por toda la casa. Usar ese farolillo ha sido un grave error. Que les acompañará durante toda la película. Porque un ángel de la muerte escucha el ruido y se acerca a la casa. Mientras tanto, Lee arregla un audífono de Regan, que es sordomuda. Esto es un dato importante. Y otro dato importante es que, después de la muerte de Bo, los padres decidieron tener otro hijo. Vale, ¿es inteligente tener un hijo durante un apocalipsis? No lo es. Y más en un mundo donde el silencio es imprescindible. Ya que los bebés lloran porque tienen hambre, sueño o por cualquier cosa. Además del dolor que supone dar a luz. Que equivale a que más de 20 huesos de tu cuerpo se rompan al mismo tiempo. Dolor que se traduce en gritos. Pero bueno, eso luego te lo cuento. Luego vemos a Regan entrando a una casa cerca de donde viven. Sola. Pero antes de que baje al sótano, Lee le para los pies. Vale, no era la primera vez que iba ahí. Porque había marcas en el suelo indicando dónde pisar para no hacer ruido. Pero esto no sirve de nada si le metes un susto a alguien de esa forma. Por lo menos tápale la boca para evitar que si grita, los ángeles lo escuchen. El caso es que Lee le dice a su hija que no vaya allí nunca más. Y también le dice que le ha implantado nuevos amplificadores a uno de sus audífonos para aumentar la frecuencia y que así escuche mejor. Sin embargo, Regan está demasiado enfadada para ponerse el audífono. Así que Lee se lo da en la mano. Mientras tanto, Evelyn enseña a Marcus a restar. Y en ese momento, Lee le dice que es hora de irse a hacerse todo un hombre, acompañando a su padre a buscar alimentos. Algo que no le gusta a Regan, porque ella es la mayor y aparte sabe perfectamente que es más valiente que su hermano. Este enfado hace que vuelva a la casa y decide probar su nuevo audífono, que funciona bastante bien. Regan escucha mejor que nunca, por eso se emociona. Y tanta emoción provoca que Regan agarre su mochila y vaya a hacerle una visita a su querido hermano Beau, sin que su madre lo sepa, que está a otras cosas. Vale, Evelyn sabía que su hija estaba enfadada. Y cuando estamos enfadados, pensamos con menos claridad. Esto es porque el cerebro, a grandes rasgos, está dividido en dos partes. Con una digamos que se toman buenas decisiones, pero con la otra se toman decisiones sin pensar. Y cuando nos enfadamos, esa es la parte que toma el control. Por eso Evelyn debería haber estado más pendiente de su hija. Otra cosa es que Regan no mira al suelo mientras camina. Que sí, hay un montón de arena que reduce el ruido de las pisadas. Pero, si pisas una hoja seca, que son bastante comunes en esa zona por el sol, hará el suficiente ruido para atraer a un ángel y sería tu perdición. Mientras tanto, Lee y Marcus llegan a un río, donde Lee había dejado una trampa para peces. Esto asusta a Marcus porque piensa que el ruido del pez atraerá a los ángeles. Sin embargo, Lee le explica a su hijo que si ellos hacen un sonido muy fuerte, y hay un sonido más fuerte cerca, los ángeles de la muerte no lo escucharán. Para que Marcus lo entienda mejor, Lee lo lleva a una cascada y empieza a gritar y hablar. Luego, él también grita y así lo entiende todo. Vale, esto se explica con el efecto Doppler, que es el aparente cambio de frecuencia de una onda de sonido producida por el movimiento relativo de un emisor en relación a su receptor. En la película, el emisor es el río y el receptor, Marcus y Lee. Entonces, cuanto más se acercan al río, sus ondas son menores. Por lo tanto, el sonido se percibe más y pueden camuflarse mejor contra los ángeles, que no van al río porque se han acostumbrado a su sonido y saben que no son los humanos. El caso es que esta cascada está en Little Falls, que está entre un río y una ciudad. Entonces, está en una buena posición, y no sería una locura que ellos se mudaran cerca del río y la cascada. Si necesitan alimentos, pueden ir a la ciudad o cultivarlos, ya que ellos saben cultivar, como podéis ver aquí. También hay que decir que están en el estado de Nueva York, donde llueve uno de cada tres días. Entonces, tienen que aprovechar estos días para construir su nueva casa, y así los ángeles no los escucharían. ¡Sigo! Luego descubrimos por qué Lee no quería que su hija le acompañara, básicamente porque ella fue quien le dio el juguete a Bo, que fue la causa de su muerte. Aunque Lee sabe que en realidad no fue culpa de nadie. Por eso, Marcus le dice a su padre que debería recordarle a su hija que la quiere, aún con todo lo que ha pasado. Más tarde, vuelven a caminar, y a los minutos encuentran una casa abandonada. Aunque no está tan abandonada como parece, porque también encuentran a un hombre. Ellos se quedan mirándolo fijamente, ya que los ángeles acaban de matar a su esposa. Entonces, Lee le dice que se calle la boca. Sin embargo, el hombre no puede aguantarse las ganas de gritar de rabia, y lo hace. Así que Lee agarra a Marcus, y se esconden en el árbol más cercano. Mientras ven como un ángel de la muerte acaba con la vida del hombre. Vale, aquí vemos otra característica más de los ángeles, y es que sus patas cortan como cuchillas. Es decir, si te tocan, te matan. Así de simple. Por otra parte, el hombre les toma por sorpresa. Y como ven que se va a poner a gritar, hacen lo mejor que pueden hacer. Esperar a que grite para camuflar el sonido de sus pisadas, y así esconderse. En realidad, no tenían más opciones que esa. Han tenido muy mala suerte. Volvemos con Evelyn, que el bebé se adelanta y rompe aguas. Pero claro, no puede ponerse a gritar ni nada. Y encima, está sola. Así que, decide bajar al sótano, que es donde se camufla más el ruido. Y es cuando pisa un maldito clavo. Ella aguanta el dolor como puede, y saca el clavo de su pie. Luego, enciende unas luces rojas que hay fuera de la casa, para que Lee sepa que necesita su ayuda. Y fijaos si la necesita, que un ángel de la muerte ya está en su casa. Vale, rompe aguas, pisa un clavo, y hay un ángel de la muerte. Hoy no es el día de Evelyn. Pero, es cierto, que gran parte de la culpa es suya. Primero, pasar todo el día sin darse cuenta de que su hija, Regan, se ha marchado. Digo todo el día, porque cuando Lee y Marcus se van, es de día. Y ahora, es de noche. Y segundo, tropezar dos veces con la misma piedra. El clavo de antes, Evelyn ya lo había visto. Y por ello, lo debería haber quitado de ahí. Hay muchas formas de hacerlo. Y la más silenciosa, pienso que sería con unas pinzas. A los minutos, Lee se da cuenta de que Evelyn ha encendido las luces rojas. Y va para allá. Que se esconde en el sótano, porque el ángel está bajando. Aquí es la primera vez que vemos a uno de cerca. Y la verdad es que son muy feos. Además, también vemos su increíble oído. Gracias a esto, escucha un temporizador que Evelyn activa. Así que cuando el ángel va a por él, Evelyn aprovecha para salir del sótano y luego de la casa. Sin embargo, hay otro ángel fuera y tiene que quedarse. Así que se mete en la bañera, porque el dolor es tanto que empieza a sangrar. Vale, ¿qué hacer si te pones de parto de repente? Pues te lo voy a explicar con este vídeo más perturbador que los de Dross. Primero, tienes que apoyar tu espalda. Como hace Evelyn, que la apoya en la bañera para ganar estabilidad. Luego, cuando empiece a salir el bebé, no tienes que tirar de él. Sino ayudarle a salir. Esto lo puedes hacer moviendo la cadera o las piernas mientras lo sujetas. Luego, cuando salga, tienes que mantener al bebé seco y a una temperatura moderada. También tenemos el cordón umbilical, que no hace falta cortarlo en el momento porque a los días se cae de forma natural. Además, para camuflar los gritos durante el proceso, Evelyn podría haber colocado cualquier objeto de plástico o una tela en su boca. ¡Sigo! Mientras tanto, Lee le dice a Marcus, mediante lenguaje de signos, que encienda unos fuegos artificiales para despistar a los ángeles y salvar a Evelyn. Así que Marcus corre hacia el campo y enciende los fuegos artificiales. Los monstruos van para allá y Evelyn aprovecha para gritar todo lo que no había gritado. Y luego Lee aprovecha para entrar en la casa y encontrar a su esposa. A todo esto, Regan, que estaba tranquilísima, ve los fuegos artificiales en el cielo y corre hacia casa porque sabe que algo malo está pasando. Quien también nota algo malo es Marcus, que después de encender los fuegos, escucha a un ángel cerca suya. Así que se pone a correr como un loco en medio del campo, hasta que se come un camión y cae al suelo. Vale, lo peor que puedes hacer si escuchas a un ángel cerca tuyo es correr y así hacer más ruido. Recuerda que son ciegos, entonces si te quedas quieto y en silencio vas a tener más posibilidades de sobrevivir. Por ello tampoco tiene sentido esconderte, y mucho menos en un campo de maíz. Y ya lo de topar con un camión ni te digo, sigo. Luego Lee agarra en brazos a Evelyn y a su nuevo hijo, que no para de llorar. Por eso baja a todos a una especie de búnker que había construido. Y luego Lee le coloca a su hijo una bomba de oxígeno en la boca, para que pueda respirar dentro de este ataúd. Mientras tanto, Regan camina por el campo y encuentra una luz, que es donde está Marcus, pero ella no lo sabe. Lo que tampoco sabe es que tiene un maldito ángel detrás suya, que no puede escuchar porque es sordomuda. Pero más tarde, vemos como gracias a su audífono, consigue causarle daño. Tanto daño que el ángel tiene que marcharse. Vale, su principal fortaleza también es su principal debilidad. Son extremadamente sensibles al sonido. No sabemos si sonidos altamente agudos podrían incluso matarlos. Pero por lo menos sabemos que los dejan bastante tocados. Y esto nos ayudará a vencerlos luego. A los minutos, Lee y Evelyn despiertan felices y contentos, porque los ángeles se han ido. Pero bueno, no muy contentos, ya que desde hace tiempo no han visto a Marcus ni a Regan. Que se reencuentran después de todo lo que ha pasado. El caso es que Lee sale de su escondite. Comprueba que no hay ángeles y va por sus hijos. Pero no comprueba que se ha dejado un grifo abierto. Que al poco tiempo inunda gran parte de la casa y por lo tanto llama la atención de un ángel. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el bebé está entre Evelyn y el ángel. Así que ella se levanta y va por él antes de que lo haga el monstruo. Consigue tenerlo en sus brazos. Pero el ángel está más cerca que nunca. Y tenemos la escena más tensa de la película. Vale, lo primero decir que si esto no fuera una película hubiera escuchado la fuga de agua. Porque literalmente estaba al lado. El caso es que la fuga es porque estaban lavando la ropa. Y habían dejado el grifo abierto. Para que esto no pase es simple. Usar un cubo. Con él controlas la cantidad de agua. O también podrían lavarla en el río. Para que el sonido del cauce camufle el resto de sonidos. Lo segundo es que yo no hubiera hecho como Evelyn. Es decir, ir a por el bebé. Los ángeles son ciegos. A no ser que el bebé haga algún ruido no lo van a localizar. Porque tampoco detectan a los humanos por su respiración. O por los latidos de su corazón. Así que lo mejor es estar quieto y rezar por tu vida. Aunque ella tampoco lo hace tan mal. Ya que aprovecha el ruido del agua que cae de arriba para moverse. Mi único consejo sería que se hubiera metido en el agua después de que el ángel se metiera. Quizás su oído sea como el de los humanos. Que debajo del agua nos cuesta más diferenciar de dónde vienen los sonidos. O quizás sea como el de los delfines. Que sí diferencian bien los sonidos. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Marcus y Regan encienden un fuego encima de una torre. Para que su padre sepa dónde están. Entonces discuten porque Regan piensa que su padre no la quiere tanto como a él. Y por eso no irá a buscarla. Esto hace que Marcus se despiste. Y caiga por una trampilla. Que provoca un ruido que escucha al ángel. Y así Evelyn se libra de una muerte segura. Quien también lo escucha es Lee. Que estaba en el campo. Y ve como un ángel se aproxima a por ellos. Así que va allá como Rayo McQueen. El caso es que Marcus ha caído en un hoyo de maíz. Y es como una especie de arenas movedizas que le impiden salir. Luego se cae una puerta. Y Regan se tira al hoyo para acercársela a Marcus. Y así pueda salir de allí. Pero claro, esto hace que ella se hunda en el hoyo. Así que Marcus hace todo lo posible para sacarla de allí. Y bueno, lo consigue y están felices. Hasta que el ángel aparece. Por eso los dos se esconden debajo de la puerta. Están a punto de morir. Pero otra vez, gracias al audífono de Regan, consiguen ahuyentar al ángel. Vale, si antes estaban hundiendo, ¿por qué cuando se ponen debajo de la puerta no lo hacen? Bueno, el caso es que yo hubiera agarrado un puñado de maíz y lo hubiera tirado fuera del hoyo. Ya que, como habéis visto, estos bichos van como locos hacia el ruido. Además, no te detectarían agarrando el maíz. Porque el ángel ya está haciendo mucho ruido intentando no hundirse. Y eso lo camuflaría. En ese momento, Lee llega a la torre donde están sus hijos. Y sí, se reencuentra con ellos en una bonita escena. Que también ve Evelyn a través de las cámaras. Pero aún no pueden cantar victoria. Ya que escuchan al ángel, que sigue cerca. Entonces, Lee encuentra una camioneta y les dice a sus hijos que se escondan allí. Ellos lo hacen. Regan se mete debajo de la camioneta. Y Marcus se esconde en el asiento de enfrente. Mientras que Lee se queda fuera y agarra un hacha esperando al ángel. Que no está tan lejos como piensa. Está encima suyo. Él lo escucha. Pero cuando va a darle un hachazo, Lee se lleva un golpe del ángel que casi lo mata. Vale, ellos sabían que los ángeles son súper rápidos. Así que intentar matarlos en un cara a cara es una misión suicida. Yo hubiera tirado alguno de estos objetos al campo para que el ángel fuera hacia allá. Ya que como he dicho antes, los ángeles no son tan listos como los humanos. Son más bien como animales que van detrás del sonido. Esto en realidad lo hemos visto cuando Evelyn usa el temporizador para ahuyentarlos. El caso es que Marcus ve a su padre malherido y grita de rabia. Una mala idea. Porque el ángel escucha y los dos hermanos tienen que esconderse en la camioneta. En ese momento, el audífono hace un ruido muy molesto que provoca que Regan lo desconecte. Otra mala idea. Ya que el ángeles encuentra y ataca la camioneta. Por eso, Lee, que no está muerto, se levanta. Le dice a su hija que siempre la ha querido, con lenguaje de signos. Un momento muy bonito, que acaba mal. Porque Lee grita con todas sus fuerzas para llamar la atención del ángel y así salvar a sus hijos. Vale, hemos visto que el ángel ataca al camión en vez de a los niños. Porque no les detecta, están en silencio. Luego, cuando Lee deja caer su palo, el ángel lo detecta. Así que igual que antes, podría haberlo tirado al campo. Ya que en ese momento, el ángel no sabía dónde estaba ninguno de ellos exactamente. Otra opción sería que Lee golpeara a alguna de estas herramientas para hacer ruido. Para así llamar la atención de los ángeles, mientras que él y sus hijos se esconden. Esto lo digo porque los ángeles tardan unos segundos en reconocer el emisor del ruido. Como vemos cuando Marcus grita, y el ángel tarda un par de segundos en llegar. Total, que Marcus y Regan vuelven a casa en marcha atrás con la camioneta, y se reencuentran con su madre, que lo ha visto todo por las cámaras. Pero no, aún no pueden estar tranquilos, ya que los ángeles siguen cerca. Así que se esconden en el sótano. Pero no, tampoco pueden estar tranquilos, ya que un ángel entra al sótano y se pone delante de ellos. Evelyn le apunta con una escopeta, rezando para que no les escuche. En ese instante, Regan da con la debilidad de los ángeles, su audífono. Por eso lo enciende y el ángel empieza a temblar. Las altas frecuencias lo están matando poco a poco, pero no es suficiente. Así que Regan pega su audífono a un micrófono conectado a unos altavoces. Esto multiplica el ruido y consigue, por fin, acabar con su vida. Bueno, no, sigue vivo y se levanta. Pero antes de que haga nada, Evelyn le mete un escopetazo en la cabeza. Y ahora sí, el ángel muere. Sin embargo, esto no acaba aquí, porque el ruido de la escopeta atrae a más ángeles que se acercan a la casa. Así que para acabar con ellos, Regan sube el volumen del micrófono y hace lo mismo de antes. Esto solo ha sido el principio del fin. Vale, aquí descubrimos el mayor punto débil de los ángeles. Y es que para escuchar, abren su armadura. Esta es la única forma de matarlos con un arma. Además de que sonidos de altas frecuencias son molestos para ellos. Y así conseguimos que no se cubran la cabeza. Con esto podemos vencerlos a todos. Cualquier emisor de sonido que emita a muchos decibelios podría considerarse un arma mortal contra ellos. Por ejemplo, existen unos dispositivos acústicos de largo alcance que emiten tal cantidad de sonido que pueden dejarte sordo. ¡Eso valdría! O también colocar sirenas para llamar la atención de los ángeles y luego atacarles con equipos que emitan altas frecuencias. Para así aturdirlos y luego rematarlos. O también pueden hacer lo mismo, pero con minas o algún tipo de trampa que rodee la casa. O también podrían poner sensores de movimiento. Para que cuando detecten a los ángeles, unas sirenas de altas frecuencias se activen y así estén protegidos. Ya que la energía no es ningún inconveniente. Porque ellos usan paneles solares que alimentan de electricidad a toda la casa. Y bueno, así podría seguir toda la tarde diciendo más soluciones para matar a los ángeles. Pero como el vídeo ya se me ha quedado largo, ponerme vosotros algunas en los comentarios. Una vez sabido esto, yo creo que podemos decir que esta película ha sido... ¡VENCIDA! Esto ha sido un lugar en silencio. Seguro que ya sabes cómo vencer a los ángeles de la muerte. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!